Mala idea. Acabarás en un agujero humeante en la ladera de una montaña con tus piezas repartidas por cinco países. ¿Por qué dices eso? Vas a enfrentarte a los mejores corredores del mundo y algunos de ellos no terminarán. ¿Qué? Restorpe en los toneles, flojo en los virajes y lento en las rectas. ¿Has estado observándome? Observándote hacer el ridículo. Tienes que ajustar las entradas y salidas a cuchillo. Las correcciones durante la maniobra te restan velocidad y segundos. ¿Crees que me paso corrigiendo? Por supuesto, error de novato. ¿Acaso estás dándome pistas? No, te digo que te olvides de esta locura de las carreras. No estás hecho para eso. Solo eres un fumigador. ¿Te crees que no lo sé? ¿Te crees que yo no lo sé? He estado volando de aquí para allá sobre los mismos campos, día tras día, mes tras mes, durante años. He volado miles de kilómetros y nunca he estado en ninguna parte. No como tú. Tú estás hecho para luchar. Mira todo lo que hiciste. Eres un héroe. Yo solo intento demostrar que tal vez, solo, tal vez, pueda hacer algo más que aquello para lo que estoy hecho. Pero, ¿sabes qué? Olvídalo. Tú nunca lo entenderías. 5.00, mañana. No llegues tarde. Espera, ¿5.00? Sí, las cinco de la mañana.